Desde arte perturbadora hasta muñecas del inframundo, bienvenido a Doctops, estos son 5 videos extraños e inquietantes de YouTube. No sé mucho acerca de este video, pero al parecer es un artista que logró esculpir la cara de una criatura aterradora sobre él mismo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? 4. Este video muestra a un anciano con cara de científico loco mientras canta la canción Pretty Woman. El video no es tan aterrador en sí, pero la historia detrás de él sí es algo perturbadora. De hecho, era un ex convicto que había sido encarcelado por pedofilia. Para empeorar las cosas, Edward, también conocido como el Tío Ed, trabajó por años como un conductor de un show infantil, donde estaba en constante contacto con niños. Este mismo video fue el que lo hizo regresar a prisión. Murió dentro de la prisión en el 2012. Número 3. Este video fue grabado y publicado por Jared Lee Lofner. En el video aparece enojado, caminando dentro de la Universidad Pima en Tucson, Arizona. Según él, estaba grabando la tortura por la que debían pasar los estudiantes que estaban ahí. Después de publicar el video, la policía fue a la casa de Jared para decirle que había sido expulsado de la universidad y que no podía regresar hasta pasar una evaluación psiquiátrica. Esto lo enfureció tanto, que poco después regresó y le disparó a más de 20 personas, de las cuales 6 fallecieron y 14 quedaron gravemente heridas. Número 2. Este video fue publicado por un youtuber que dijo que últimamente en su apartamento habían empezado a desaparecer algunos alimentos que compraba para la semana. Cuando le preguntó a su enamorada, ella dijo que no sabía nada. Como se quedó con la duda, escondió una cámara en la cocina para atraparla en la mentira. Pero en cambio, lo que encontró fue mucho peor de lo que pensó. ¡Suscríbete al canal! Número 1. Este video muestra una muñeca pálida y endemoniada, sentada en un comedor en el infierno diciendo cosas incomprensibles. Después el video retrocede y se escucha que de hecho estaba diciendo esto. There is nothing, que significa no hay nada. Al parecer, el creador del video quería deshacer la idea de que existe algo más allá después de la muerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!